Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos al primer aniversario de Global Ya sabéis que aún estamos pendientes de las noticias que podamos tener en las próximas semanas Pero oficialmente empieza el aniversario con la salida de The One Ya sabéis, os lo dije ayer, un detalle bastante interesante, el hecho de que se llame The One Festival Teniendo en cuenta que es The One Aniversario, ¿no? Ya sabéis que soy bilingüe, controlo bastante bien de lo que vienen a ser las lenguas Estamos en directo, no sé cuándo estaré subiendo esto, pero seguramente sigamos en directo Así que no dudes en pasarte por el enlace que tienes en la descripción Muchas gracias por los follows, gente De nuevo, enlaces en la descripción, twitch.tv barra que hace sin dígate También os agradezco que me sigáis en Twitter, que también posteo por ahí absolutamente todo lo que sea de interés Así que sin más, vamos a cubrir todas las novedades de este primer aniversario Que tampoco hay tantas, la verdad, me ha sorprendido porque realmente tampoco hay muchas Y de nuevo nos han dejado con una taberna un poco sosilla Nos han quitado absolutamente todos los costumes, todos los trajes de la taberna, es decir, todos los muebles Y esto es algo que no había pasado en muchísimo tiempo, de verdad, en una auténtica barbaridad de tiempo Yo me noto súper raro estando en una taberna tan sosilla, pero bueno, es lo que hay No pasa absolutamente nada Así que sin más, tenemos aquí a toda esta gente maravillosa Actualmente estamos más de 220 personas en directo Así que muchas, muchas gracias por pasaros por los directos De verdad, me hacéis muy, pero que muy feliz Y vamos a cubrir todas estas novedades del aniversario Que hay un montón de cosas interesantes De nuevo, menos de las que me esperaba Pero eso no quita lo que tengo que decir Y es que todo lo que nos han cometido Es una auténtica locura Primero, nuevo capítulo de historia Capítulo número 16 En el que podremos continuar con la historia Donde también podremos conseguir más diamantitos Que de hecho... ¡Ostras! Nice 300 diamantitos Me quedo con 900 clavadas Para tirar las canas de One La verdad es que lo agradezco bastante Porque, como habréis visto No estaba ni siquiera del todo preparado Pero como estáis viendo por aquí Tenemos cosas muy, pero que muy interesantes Nuevas misiones Las típicas misiones especiales Pero no las típicas Dado que en estas vamos a conseguir recompensas especiales Como estáis viendo por aquí Supera el capítulo 6 Mientras duro el evento Vamos completando misiones Como estaréis acostumbrados Este tipo de misiones no suelen dar recompensas Pero esta vez sí Y esta vez van a dar recompensas En forma de personajes 4 personajes totalmente gratis A nivel 80 Y 6 de 6 Que es lo más importante No tenemos ni siquiera que entrenarlos Cuando completemos todas las misiones Vamos a poder conseguir Arturo Totalmente gratis Que sabéis que es un personaje nuevo Que podremos conseguir también En el nuevo banner Un personaje que entiendo Supuestamente según me han mencionado Se puede utilizar bastante cómodamente En lo que viene a ser la nueva torre de desafíos Que sabéis que aún no la he tocado Y tengo muchas recompensas que sacar de ahí Así que le iremos dando caña Las misiones importantes Por así decir En la que conseguiremos Por ejemplo A Merlin Usa el increíble cofre de Hop Que ahora os lo enseñaré No os preocupéis Supera la mazmorra al fuerte Solgres Que esta es la típica de 1 de estamina Que también os la enseñaré Y por último Retira héroes una vez durante el evento Que esto con que hagáis un single De hecho creo que cuenta con el single gratis Pues cuenta absolutamente de sobra Pero yo creo Que estando el banner de Escanor de One Pues por lo menos un multisio os va a caer Así que nos regalan a Escanor Verde Con tirar un solo single a Escanor de One Así que un buen detallito Perfecto Luego como veis Estaremos consiguiendo por aquí Algunas skins Ahora os las enseñaré Porque un poquito más abajo Nos enseñan más cositas Que son esta skin de aquí Donde podemos conseguir esta skin Con el nuevo demonio Nuevo demonio que tenemos por aquí El cual va a dropearnos Una comida especial La cual va a ser importante De cara a las Boss Battle De las Boss Battle Que ya sabéis que son estos enfrentamientos Contra los demonios Nunca nos hemos enfrentado a este demonio Juraría yo Vamos creo que nunca Nos hemos enfrentado a este demonio Y como veréis Tenemos la típica tienda De intercambio Donde podremos conseguir Los típicos materiales De intercambio Si es que no hay ningún tipo De cosa especial Más allá De la skin de Escanor de One Y como estaréis viendo por aquí Estos son los materiales De las nuevas comidas Nuevas comidas Que de nuevo están Muy pero que muy rotas Y aquí como veréis Por completarlo hasta un máximo De 20 veces Vamos a poder conseguir Bastantes recompensas También skins de Escanor Que de hecho creo que son De Escanor de One 3 medallas de Super Awakened 100 yunques Y por último Una medalla del despertar completa La cual le tiraremos Directamente a Escanor Yo a día de hoy tengo 2 La verdad es que estoy bastante contento Porque desde que hice La Awakened a todos los personajes He ahorrado Una auténtica barbaridad Y la verdad es que bueno Voy bastante hinchado Cuenta diaria Básicamente las veces Que podemos hacer este demonio al día 3 veces al día Y como estaréis viendo Pues bueno Recompensas bastante interesantes Aquí como estaréis viendo Podemos conseguir De hecho Creo que podemos utilizar Los 4 ¿no? Correcto Podemos utilizar los 4 héroes Es la típica boss battle En la cual tendremos A los 4 personajes en pantalla Y de nuevo No recuerdo si esto lo hemos hecho antes Pero en el caso de que tal Pues igualmente vais a tener La guía en el canal Por aquí tenemos Las nuevas comidas Las cuales vamos a poder conseguir De nuevo En este mismo evento Y aparte También tendríamos Esta misión especial Del Fuertes Ologres La cual forma parte De como os había mencionado Este evento Del Del aniversario ¿no? En la cual vamos a poder conseguir Una medalla de Super Awakened Diaria Yo imagino que A mitad de aniversario O la semana que viene O algo por el estilo Esta misión cambiará Y tendremos otra Totalmente distinta En la que conseguiremos En lugar de a lo mejor Alguna medalla de Super Awakened Pues un diamante O algo por el estilo Pero bueno Yo creo que las medallas De Super Awakened Son por así decir Lo más interesante Que podemos sacar de aquí Por otro lado Nuevo evento Evento del cofre de Hawk Absolutamente todos estos eventos Los podéis encontrar En el En el banner este De especial de The One No hay Vamos No está muy pero que muy escondido Y este evento Está bastante interesante ¿Por qué? Porque podemos conseguir Recompensas bastante jugosas Supuestamente según la información Del evento Vamos a poder abrir Hasta un máximo De 9 cofres al día Y vamos a tener entre Cofres vacíos Cofres normales Y cofres especiales Las recompensas de los cofres Las podéis ver Absolutamente todas por aquí Y es que los cofres tochos Tienen recompensas Muy pero que muy jugosas Tickets SSR de parte 2 Diamantes Hasta 10 diamantes de golpe Medallas de Super Awakened Etcétera Supuestamente podemos completar Una de estas Uno de estos paneles al día Y como veis Se resetea Una vez al día Que de hecho Como el juego Bueno Como nos hemos puesto a jugar Muy pero que muy pronto Aún no ha sido El cambio de hora Que sería las 8 de la mañana Así que vamos a ver Si tenemos suerte Como estáis viendo por aquí Pues bueno Dos medallas Cofre vacío Nada No nos interesa Otro cofre vacío Cada vez que consigáis un cofre vacío Se aumentará el porcentaje Lo de la comida Oh de verdad Que soso No voy a conseguir Ningún cofre especial De verdad No hay ningún cofre especial aquí Pero si eso no está en las recompensas Me han timado Me han engañado Hemos sido engañados Gente Me han engañado ¿Dónde veis aquí Los 10 yunques? Netmarble Ah claro Será esto Que lo han puesto mal Netmarble Quiero mi compensación Eh Quiero mi compensación Quiero mis 242 diamantes Netmarble Por favor Os lo pido por favor Netmarble Me acabáis de estafar Avisados estáis Voy a poner Un boicot Netmarble Por estafarme Mis 50 martillos Ya está bien Pero bueno Sin más Eh Simplemente haced esto Todos los días Recompensas bastante jugosillas No os olvidéis Luego por aquí El nuevo intercambio De King Que de nuevo Tiene prácticamente Nada En el cual podéis conseguir Intercambios especiales De bueno Si de hecho Nuevo si que tiene Porque esto no lo teníamos Podemos conseguir Tanto martillos Como eh Medallitas de estas De los engraving Eh Simplemente intercambiando Y también colgantes Por los colgantes SS Oh Podemos pasar Los R's a SR No Podemos pasar Los R's a Yunques Menuda Puta mierda Enfadadísimo Totalmente Enfadadísimo Muchas gracias por los cheers Gente Muchas gracias Esta es mamadísimo Gracias Edorta bro Pero bueno Sin más Me he sentido Muy estafado Pero bueno Por lo menos Podemos hacer algo Con los R's Que teniendo en cuenta Que bueno La mayoría de nosotros Ya tenemos todos los personajes R's al tope A nivel 80 Pues bueno Se agradece bastante Porque ya no los necesitamos Para absolutamente nada Aquí como estaréis viendo Las nuevas comiditas Las cuales podemos hacer Un total de 3 Aumenta el daño Realizado un 40% Durante las deathmatch Aumenta Reduce el daño recibido Un 40% Durante las deathmatch Y por último También ser inmune A los efectos de reducción De ultimate Durante también Las deathmatch Obviamente No, no, no Perdón Es club pvp And deathmatch Precisamente Todo lo contrario No sirven para Para absolutamente nada Durante esto Eh, que ¿Dónde podemos utilizar esto? Ah, vale Es para las boss battle No, no, no ¿Y para qué podemos usar esto? ¿Yo para qué quiero esto? Para nada ¿Para qué sirve esto? Para nada A ver Puede venirte para el Cuenta como deathmatch El final boss Que por cierto No lo he tocado Cuenta como deathmatch El final boss Oye, pues no sé A ver Tampoco me parece Algo increíblemente especial Pero bueno Comidas bastante tochas Que no sé para las Que las vamos a querer Pero que podemos utilizar Y sin más No hay mucho más Que mencionar Respecto a la actualización Buff events Es que no hay nada especial aquí Dicen que nos Nos recomiendan Nos dejan Nos dejan a escanor de one Para utilizar durante La historia Supuestamente Discount event Uuuuh Uuuuh Vale, gente A la hora de mejorar el equipamiento Nos va a costar El 50% de los recursos Bastante gustoso, eh Bastante, bastante gustoso A ver Nos vamos a una pieza Bastante, bastante gustoso Oye Buen detalle Buen detalle Esta pieza que es Una locura Vamos a subirla Oye Muy gustoso esto Muy gustoso esto De locos De auténticos locos Oye Pues aprovechar Para hacer el máximo Equipamiento posible También A la hora de entrenar A nuestros personajes Pues También tenemos Una probabilidad extra De aumentarles La experiencia Con super success O ultra success Que teniendo en cuenta Tal y como está la cosa Últimamente Después del último Fuertes holgres Pues bueno Yo creo que No nos hace falta ¿No? O sea Yo voy hinchado O sea Yo esto no lo voy a gastar En mi puta vida De hecho Me molesta Porque debería Debería Me ocupa mucho espacio En la caja Pero bueno Cosas bastante interesantes Y en cuanto al banner Pues que os voy a decir Banner interesante Cuanto menos Si que es cierto Que han metido Cartitas Que no son del todo De todo guay Del todo De todo buen detalle Supuestamente Creo que en el banner De Scalor The One De JP Estuvo en su momento Ludociel Pero parece ser Que no lo han metido aquí Es lo que hay No lo han metido ¿Qué tenemos por aquí? Obviamente Scalor The One Sin rate up Pedazo de hijos De 4% de SSR Que esto si que es un detalle No se si en todos los festivals Está a 4% de SSR El resto de festivals Que hemos tenido hasta el momento Kingalitas Elizabeth Diosa Y también Meliodas Los Bain Del cual tengo 6 medallas De CoinShop Muchas gracias Meliodas Los Bain Deja de salirme También tenemos por aquí Arturito Verde El nuevo héroe El cual nos van a regalar Totalmente Así que si os sale No lo subáis Porque os lo van a regalar Al 8066 No malgastéis recursos en él Y también ciertas cartas De CoinShop Además De hecho El drole también es de CoinShop Además De algunos Disasters Entre ellos Camila Que sinceramente Me encantaría Que me saliese ¿El banner en sí Es la gran cosa? Pues obviamente sí Teniendo en cuenta que hay 4 festivals Gigatochos Pues sí Está bastante bien Pero al mismo tiempo Es un poco Chinchún Es un poquito Chinchún Ya sabéis que el próximo banner De festival Ese del Demon Meliodas Modas alto A priori Debería estar bastante Más tocho Aquí nos han pedido Ya los intercambios De De los personajes De CoinShop De festival Tenemos a Meliodas los Bain Tenemos a Elisabeth Diosa Que ya veis aquí Estas 6 medallitas De Superawake Y tenemos a Kingalitas En el caso de que Necesitéis comprar Dupes de algo Obviamente siempre Meliodas los Bain Recordad que también Está la opción De esperar Muchas gracias Por la raida Masternod Muchas, muchas, muchas Muchísimas gracias Recordad también Perdón Que lo más inteligente Por lo menos Para mí Sería Esperarnos a comprar El Dupes de Escanor Llegado el momento Así que Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Empieza el aniversario De Gran De Gran Cross Global Personalmente sigo diciendo Que me parece una celebración Un tanto tocha Un tanto tocha Un tanto sosa Pero bueno Tened en cuenta también Que el aniversario oficial Empieza dentro de 15 días Pero bueno Ya empieza con la celebración De aniversario E iremos viendo Que nos van implementando Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego